A toda la ciudadanía que hoy nos acompañan, a nuestras reinas principales protagonistas de esta feria del pueblo, a las princesas, todas niñas, las jovencitas, todas hermosas, a sus padres que permitieron que sus hijas participaran en esto, a los medios de comunicación, por obvias razones, a los presidentes, presidentas de color ya que hoy nos acompañan, algunos agentes de comunidades que también hoy nos brindan aquí Brasil, el privilegio de contar con su presencia, con su compañía, pero muy especialmente a quien hoy representa a nuestro gobernador constitucional, al maestro Alejandro Murat Hinojosa, y me estoy refiriendo al doctor Carlos Grau López, y pues en un momento muy especial este amigo doctor, porque sabemos lo que acaba usted de pasar, un gran amigo, su amigo el ingeniero David Romero Villalobos, delegado de Prospera en el Estado, bienvenido, es un honor, llévenle un saludo a su esposa Paola, amiga nuestra también, también doctor, aquí está su esposa, me gustaría que se hiciera por acá. A mi cabiendo, a mi cabiendo también, porque pues todo, esto es un trabajo de coordinación, de coordinar esfuerzos, de ideas, pues un trabajo que se viene haciendo desde meses atrás, para culminar con este momento en el que vamos a dar el corte del listón, y pues ahora sí que declarar inaugurada nuestra máxima fiesta del pueblo, en su 56 edición, son 56 años de fiesta, de tradición, una feria, como decimos, agrícola, ganadera, industrial, artesanal, comercial, en fin, creemos y nos sentimos muy orgullosos de ello, este amigo David, amigo doctor Carlos, y pues en presencia de todos ustedes, me voy a permitir, si me acompañan por favor, a que cortemos para así que el listón. Bueno, después de cortar el listón, vamos a cederle el uso de la voz al representante del gobernador en unos minutos, si ya están listos, vamos a ver si nuestras princesas, ya está en las princesas infantiles, Natali, Yalitzel y Mariana, también listas para cortar el listón, así mismo están las princesas juveniles en esta tarde. Vamos a pedirles que a la cuenta de tres, cortemos juntos este listón de nuestra máxima tradición, la Feria de la Piña, una, dos, tres. Feria de la Piña, Loma Bonita, 2018. En primer lugar, un saludo muy especial que traigo del señor gobernador del maestro Alejandro Murat, y no rosa para el pueblo de Loma Bonita, y en particular para que lo transmita el señor presidente, mi amigo Inmaín Morales Elvira. Saludo con afecto a mis paisanos, puesto que, como saben, yo nací en este hermoso pueblo. A nuestra reina, nuestra expresión, de la felicidad de la garabía, de la fiesta de nuestro pueblo, su lema. Saludo con todo respeto al cabildo que acompaña al señor presidente municipal. A los asistentes de nuestro pueblo, y en especial también un saludo a mis amigos de la prensa. Vengo con mucho gusto, y son varias las razones que hoy me dan una satisfacción muy grande del estar en el inicio de esta fiesta, de una más, de las fiestas de Loma Bonita. Nací en este pueblo y de la mano de mis padres médicos, entonces, de las empacadoras que me acuerdo eran la Loma Bonita, la Tropical y la Iguidana. Ellos eran los médicos de los obreros, de los empleados. Porque no había entonces seguro social. No había ni siquiera un hospital de salud y asistencia. Y yo los acompañaba a dar consulta, a dar atención médica a toda la familia de Loma Bonita. Eran dos meses de cosecha de piña, me acuerdo, solo dos meses. Y al final de la zafra, que se llamaba, se hacía un baile y lo hacían los empleados, los obreros. Y mis padres, como parte de la familia de la industria piñera, también asistían ahí a esos bailes. se celebraba el fin de esa obra. Era el fin de la expresión productiva más importante de nuestro pueblo. La expresión productiva que no fue solamente orgullo de esta región, sino del país y que llegó a ser el símbolo a nivel internacional cuando justamente nombraron a mi pueblo la capital piñera del mando. por eso ese es uno de los motivos que me satisface estar aquí en el inicio de esta fiesta porque soy parte de la familia piñera desde sus raíces. Y otra de las satisfacciones es que el nuevo gobernador demuestra su atención a Roma le da su importancia a nuestro pueblo al darle una responsabilidad de Estado a un loma bonitense. Es la primera vez que un originario de loma bonita ocupa una secretaria de Estado. Y finalmente el que me haya a mí nombrado su representante personal para la inauguración de estas fiestas. son satisfacciones muy grandes el estar aquí pero también por el otro lado es un gran compromiso que como loma bonitense le quiero al tener este importante cargo en un pueblo que vive en el campo y que economía depende de la producción agropecuaria que el secretario de Estado o sea originario precisamente de aquí nos implica muchas responsabilidades. Señor presidente hemos hecho un compromiso de trabajo ya hemos iniciado los trabajos para hacer una creación en las diferentes bombades que ofrece el campo roma bonitense pero verlo en forma integral porque tenemos industrias que están paradas que necesitamos echando a sacar el señor gobernador me ha pedido decirles que es un compromiso de reactivar la industria piñera y juntos salemos por esta región que vuelva a recuperar a recobrar aquella plenitud que tuvimos la satisfacción de conocer muchas gracias felicidades y éxito en nuestra fiesta de la piña muchas gracias gracias al doctor Carlos Brown López y el abrazo fraterno de todo el pueblo de Loma Hueca señor presidente agradecer la oportunidad y el honor de ser invitado a esta feria que es emblemática de nuestra región la piña es distintivo de toda la cuenca de Papaloapan y es la máxima representación en la gran fiesta de los oaxaqueños que ya está próxima también en la de la Guetza por ello yo agradezco mucho la oportunidad señor presidente es un honor y que esta feria sirva para que todo el mundo se divierta y sienta ese gran orgullo y amor por su tierra muchas gracias muy amable gracias a el querido David Romero Villalobos